¿Te sientes con la mente nublada y sin concentración? El treonato de magnesio podría ser tu nuevo mejor amigo. El treonato de magnesio no es un magnesio cualquiera. Es una superestrella para la salud del cerebro. Esta forma única puede atravesar la barrera hematoencefálica, lo que significa que llega directamente a donde más se necesita. Entonces, ¿qué puede hacer por ti? Imagina una memoria más nítida, un mejor aprendizaje e incluso un estado de ánimo mejorado. Es el mejor estimulante cerebral, especialmente si estás abordando grandes proyectos o simplemente quieres mantenerte en la cima de tu juego. Ahora bien, ¿cuándo deberías tomarlo? Para obtener los mejores resultados, toma treonato de magnesio por la noche. Esto ayuda a maximizar sus beneficios mientras duermes, dando a tu cerebro la oportunidad de recargarse y reconstruirse. Entonces, si estás buscando darle un impulso a tu cerebro, ¿por qué no pruebas el treonato de magnesio? Tu yo futuro te lo agradecerá. Y eso es todo. Mantente alerta, mantente saludable y hasta la próxima. Sigue prosperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!